Muy buenas a todos, desde HamnubilGamerDoorda nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en Quebrado de Rohan Este capítulo sí que existe de verdad, o eso creo, porque me voy a elegir a Aragorn, ¿vale? Es el que atacan, hacen una emboscada a los huargos al pueblo de Rohan cuando va de camino al abismo de Helm O eso creo, ¿vale? Vale, sí, justo, la escena justo es la que estaba pensando, la de Legolas disparando desde la roca, ¿vale? Vale Bueno, esto parece un poco flipada, ¿no? Se han inventado casas y con estas Vale, bien Vale, me encanta, vamos, vamos, vamos Joder, me las trago todas Qué cabrón el Gimblee, se ha comido a los dos Vale, a ver, ¿por dónde hay que ir? A ver Esto me dará algo No sé qué me ha dado Por aquí, no, por aquí no es Por ahí Vale, pues nada, continuamos por aquí Ahora, pues nada, venga A ir yo solito Vale, este creo que es el orco este que lucha con Aragorn y que se le queda a Aragorn engancha el brazo en el huargo Joder, no me ha dejado Vamos, vamos, vamos 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 Ay, por Dios Venga, este está bien muerto ya, ahí estamos Vamos, vamos, vamos A ver Hola Venga, vamos Vale, he fallado ¿Qué dices? Me paras las flechas, tú ¿Qué hago? Vamos a cubrirnos ¿Dónde está? ¿Dónde estás? A ver, ahora Ahora que le tengo Ahí Anda Oh, oh, oh Espérate, está atontado, está atontado No No Le tengo que disparar cuando está Cuando está Haciendo como un caballito Cuando está a dos patas, vamos Vamos a matar a este Ahí Eh, eh, eh Uf, madre mía Voy a coger las flechas que no me quedan en nada Uy, que viene No Joder No me quita vida, pero bueno Vamos, vamos Ponte a dos patas Vamos, vamos No, no, ¿qué he hecho? Vale, 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 vale Vamos Vamos No 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 Me ha cogido otra vez Me cago en la leche Ah, vale Ya le he pillado Tranquillo Ahora Es simplemente Paciencia para matarle Y vamos a matar a este Vale Vale, me parece que me va a atacar Ahí está La verdad es que puedo intentar Vale, iba a decir esquivarle Ahí al L2 Ah Buf No sé qué narices he hecho Pero que no me ha tirado ni al suelo Venga, vamos 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 No, no, no me cojas No me cojas Buf Madre mía Vale, le queda la mitad de la vida Más o menos Bueno Justo yo creo Vamos A ver si le activo Vale, no Ha sido una mala Una idea bastante mala Vale Ya sabemos que tengo que cubrirme Vale, viene por ahí el otro Acaba con él Vale Y fallo Y me da, tío Me da No Vale, voy a por la vida Porque si no Me cago en la leche Vale 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 Va a venir un wargo ahora Creo Vale, sí Vale, ese es como muy monótono Este apartado Vale Vale Me cago en la leche Y me da Ahora se debería poner Ahí Vale Ya está muerto este Si me da tiempo de llegar No No, no me da tiempo Que poco le he quitado, ¿no? Vale Vale, pues ya está En la siguiente ya está muerto Y bueno Que sepáis que ya viene El abismo de Helm En el siguiente Creo que ya viene El abismo de Helm No sé si me estoy No, no, no No me equivoco Viene ahora el abismo de Helm En el siguiente capítulo Y tengo que decir Que son Misiones Muy Muy difíciles Las del abismo de Helm Pero que muy difíciles Vale Dale, ya está muerto Ahí estamos Sí, señor Encima subo de nivel Joder, sí Defendimos a tu gente Pero pagamos con muchas vidas Casi perdí la mía Así Por distintos caminos Todos llegamos a la fortaleza Del abismo de Helm Para entablar Una última batalla Vale Vale, pues ya está Lo dicho Toca el abismo de Helm En el siguiente capítulo Este ha sido muy muy cortito Era simplemente matar al jefe final Y ya está Enfrentarse un poco a los guardos Y el abismo de Helm Se divide En tres fases Que es muralla Patio Y Sala O algo así No estoy muy seguro Sé que la primera es la muralla La segunda es después De que destruyen la muralla Y la tercera Y la tercera No lo sé Sinceramente Se disparan del mismo modo Que el arco de dunia Las fechas con lengüeta Del rojo En causan importantes daños Vale Oh, me lo puedo comprar También me lo puedo comprar Aumenta de forma permanente De tu salud Vale Fuerza de los enescades Me parece que ya lo tengo Que es esta de aquí Vale, sí Me puedo comprar Mira Me puedo comprar esta Y esta Que es lo que más necesito Ahora mismo Me va a venir perfecto Para el abismo de Helm Así que nada Guardamos Terminamos Guardamos Y ya hemos acabado El capítulo Chicos Ahora El siguiente Ya será Como digo Como he dicho Ya varias veces En este capítulo Abismo de Helm Que a mí me encanta El abismo de Helm Y más en este juego Así que nada No ves Tenemos el muro Luego brecha en el muro Y la corte de Hornburg Vale Pues ya está No sé cuál es la última La verdad Pero bueno Y nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Si se hace malice Rivalos Manita arriba Y like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós